¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches amigos televidentes de Canal 6 de Análisis Nacional. Es un placer para mí compartir con ustedes, les traigo un tema sumamente importante e interesante esta noche aquí en Análisis Nacional. Vamos a compartir estos 30 minutos con el presidente de la Comisión de Presupuestos en el Parlamento Hondureño del Congreso Nacional, el diputado para el Departamento de Cortés, el ingeniero Héctor Guillermo Guillén. Ingeniero, buenas noches. Neto, buenas noches, un gusto, placer estar acá. Saludo a toda la teleaudiencia de Canal 6. Bueno, no hay duda, vamos a entrar ya en detalle, a tocar este tema sumamente importante. Esta semana el alcalde de San Pedrano en una sesión de corporación, se ha reunido con todos sus miembros de la corporación municipal, ha citado a algunos empresarios de la banca privada, ha solicitado, ingeniero Guillén, usted me va también a orientar un poco en este tema, una readecuación de la deuda, de la deuda que tiene con la banca privada. ¿En qué consiste esta readecuación de la deuda para hablarle con un lenguaje claro a los miles de televidentes de análisis nacional? Ernesto, buenas noches y de nuevo un placer estar acá. Es sencillo. La corporación municipal anterior había logrado un financiamiento de mil millones de lempiras, las cuales están siendo pagados en un periodo de 10 años. Esa deuda ha venido siendo una carga muy fuerte al municipio y tiene intereses en este momento del 20 y del 17%, más o menos, explicó el alcalde. Lo que él ha buscado ahorita es readecuarla, o sea, cambiar la forma de pago, siempre entre los mismos, unos nuevos 10 años, pero reduciendo el costo de los intereses, el costo del dinero, habló de que iba a ser a un 14.1%, pareció escucharlo decir, y le darían un año de gracia, o sea, que este año en cuanto firme en el 2011 esa readecuación, tendría todo el año 2011 hasta el 2012, que no pagaría capital a la deuda, solo los intereses, y eso le va a permitir respirar y oxigenar la precaria finanza, flujo de caja de la alcaldía. Entonces, eso es realmente lo que están haciendo, y han logrado a través de un banco privado que va a coordinar con otros bancos lo que es este refinanciamiento. Ingeniero, tengo entendido que para que esto llegue, se realice este refinanciamiento, esta readecuación, tiene que aprobarlo el Congreso Nacional. Uno, pero ¿qué papel jugará aquí el Secretario de Finanzas, que tengo entendido que lo tiene puesto, lo está viendo con la lupa, con una lupa está viendo el Secretario de Finanzas? Bueno, yo diría no pongamos o personalicemos la función de la Secretaría de Finanzas en una persona. La ley establece que, en vista de que es un refinanciamiento, el cual sobrepasa el periodo de gobierno de la actual municipalidad, es necesaria la aprobación del Congreso para extenderse a dos periodos más. O sea, estaría dos y medio periodos de gobierno, pagarían esa deuda ya como el 2016, o sea, 10 años de 2011 a 2021. Entonces, sobrepasa los periodos de gobierno que va a 2010-2014, 2014-2018, terminaría como en el 2021. Entonces, la solicitud tiene que ir al Congreso para aprobar un préstamo de esta naturaleza que sobrepasa el periodo. Y luego, previo a ser analizado por el Congreso, se requiere que la Secretaría de Finanzas haga un análisis de la capacidad de endeudamiento del solicitante, en este caso, la Alcaldía de San Pedro Sula, y que determine si ese tiene la capacidad para poder enfrentar este endeudamiento, este refinanciamiento. ¿Tentativamente cuándo se tendrían que reunir los diputados? ¿Ustedes son los miembros del Congreso? Bueno, logramos en la semana pasada que llegó la carta al Congreso el mero día jueves, el día antes de cerrar la sesión que se estaba aprobando el presupuesto, logramos un espacio con el Presidente del Congreso para que Secretaría le diera curso a la correspondencia enviada por la corporación. O sea que sí hicimos la primera gestión para que quedara ya la introducción de la solicitud de la Honorable Corporación de San Pedro Sula al Soberano Congreso Nacional. Ahora regresamos a sesiones el día 12 de enero. La Presidencia determina una comisión de dictamen para la solicitud. Esa comisión se dará hasta el próximo año. Y de ahí se analiza el proceso. En la reunión que tuvimos ayer con la Corporación Municipal y con los dirigentes de la Cámara de Comercio, le hicimos la humilde su diferencia al alcalde de que no espere al mes de enero y que inicie la solicitud de la Secretaría de Finanzas para iniciar el proceso de análisis de su solicitud para avanzar tiempo, porque vamos a esperar un mes a que el Congreso le envíe a la Secretaría de Finanzas para pedirle la documentación. Si es necesario que ellos acompañen el proyecto de convenio, que vaya, solo llegó la carta, no llegó ninguna información adicional, entonces tienen que documentar el convenio que están por firmar con la banca, con estos grupos de bancos, tienen que acompañar a Finanzas toda la documentación financiera que respalde lo que es la parte financiera, los estados financieros de la municipalidad, de preferencia auditados, si no auditados, pues lo que se tengan disponibles, y no hay duda que Finanzas les va a pedir el presupuesto del 2011 para ver cómo están considerando y si ahí dentro de ese presupuesto está considerado lo que están planteando en el convenio. Y enero, cuando se dan este tipo de acciones en el Congreso Nacional, una readecuación, un refinanciamiento, ¿se ponen condiciones? En este caso se le pondría en condiciones al señor alcalde de San Pedro Sula porque se le hace un refinanciamiento y después puede volver a endeudarse la municipalidad y vamos a estar en ese jueguito y quien paga aquí son los sanpedranos a través de un aumento a impuestos. Realmente no, o sea, hay, claro, que como siempre aprueba la capacidad de endeudamiento a la municipalidad, o ya sea refinanciamiento, la mayoría de las solicitudes en el 2010 han sido para endeudarse para proyectos de desarrollo municipal y se han aprobado esos proyectos porque le han demostrado la municipalidad que tiene la capacidad de endeudamiento y que los proyectos son viables. En este caso, si ellos quisieran volverse a endeudar, tendrían que, y si es sobrepasa el periodo de gobierno de ellos, tendrían que tener también la aprobación del Congreso y de finanzas. Si es un endeudamiento de corto plazo, ahí será el banco que se tendrá que jugar el pellejo si se les ha aprobado un financiamiento fuera del paquete que ya se está readecuando. Sí. Bueno, vamos a hacer un alto en este momento. Compartimos esta noche aquí en Análisis Nacional con el ingeniero Héctor Guillermo Guillén, presidente de la Comisión de Presupuestos en el Congreso Nacional. Vamos a publicidad, ya volvemos aquí en Análisis Nacional. Gracias. 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 Gracias.